¿Qué tal? Se ha quedado corta la última encuesta de Ipsos al advertir que sólo el 24% de peruanos consigna que el próximo inquilino de palacio de gobierno debería tener como prioridad a uno de su gestión la corrupción entre funcionarios. Todos sabemos que este flagelo literalmente se ha traído abajo al país y nos parece que la reacción de la población debería tener una cifra mayor y no sólo ese ínfimo 24% registrado. Los porcentajes que obtienen el desempleo y la crisis económica 20% y la delincuencia y falta de seguridad 18% también resultan livianos si contemplamos que más compatriotas pierden la chamba a diario y que los rateros y el crimen organizado están de plácemes. Pregunta. ¿Forsay u otro de los eventuales candidatos garantiza la solución a estos problemas? Ta 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 tan. Por estos días, pese al toque de queda, siguen las fiestas caletas y lo que es peor, algunos han terminado en violaciones o intentos de ultraje. Y todo eso es falta de seguridad. Pregunta. ¿Cuáles son los planes de estos aspirantes a la presidencia en favor de las mujeres y los niños? Pero volvamos a la encuesta de Ipsos. Menos mal que hay otras respuestas del sondeo que más o menos ponen las cosas en su sitio. Por ejemplo, un 61% resalta que la corrupción es el principal problema del país, seguida por la delincuencia e inseguridad que alcanzan 49% y 35% respectivamente. El candidato que, además de empatía, asume credibilidad, dedicación al trabajo, visión de futuro, don de mando y que garantice la tranquilidad de la gente, más allá de lo que ocurra con la pandemia, estará cerca de ponerse la banda presidencial en 2021. Además, si la corrupción hace rato que carcome las bases del Perú, no dejemos que accedan al poder personajes bajo sospecha de que gustan de la coima y la marmaja. ¿No les parece? Como siempre digo, debemos regalarle al país en su bicentenario una nueva clase política con las uñas bien cortadas. Por favor. Esto fue todo por hoy. Cierro el Ojo Crítico. Hasta mañana.